No se juega con la familia No se juega, no se juega Cuidao con lo que dice y cuidao con lo que haga Las paredes tienen fuego que te encuentran una bala Y Don Pedro te ven en curtillas Don Pedro, Don Pedro, Don Pedro, Don Pedro, Don Pedro, Don Pedro Gentlemen, this is the beginning of a new era We're taking over Don Pedro, are you missing anyone? Where's my wife? Jackie, Jackie, come here I'm with you I'm with you I'm with you I'm with you ¡Suscríbete al canal! Esto es para simbolizar nuestros 20 años de maravilla y 20 años de maravilla. ¡Vamos, Sandra y Jackie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sandra and Becky! ¡Valda a ti! ¡Shut up! ¡S sono de Cause! ¡S wouldn't make up this shit right now. ¡S I said shut up! ¡Shut up! ¡That Paulina! ¡S KENTENGENGENCEDA! spirals, success, trust. a compares it go over the list. I take you under my wing for all time sake I hate drug dealers I hate fucking crackheads I hate dopeheads And the one thing I hate the most is a greedy motherfucker Say hello to your brother, John Cause if I'm the one thing I'll share meat You have no idea You have no idea You have no idea You have no idea You have no idea